Pelo negro Toda ella vestida de abril Y fumas Sobre barcos que esparcen sus cánticos Oye Y la peinan al viento del sur Por ti Cada día hay más luz en Bahía De los ojos que viñen sus brillas Y le Y le Ayer Paraísos que pisa mi cingara Oye Destilando alegría y en sí Toda ella Con los mundos que habitan los místicos Oye Son secretos que gusta guardar Bendita Compa tú quise Ella Y la peinan al viento del sur Y la Y la Y la Dime cuántas estrellas ves Di María Eres tú esa de allí Ajá El tiempo que me obliga a crever Canta su melodía Eres tú esa de allí Dile Dile Ayer Dile 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 Dile